¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergi Musenko y hoy estamos de vuelta con el Crusader King. Este capítulo es ya el número 12, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Vamos a ver un segundo que voy a bajar aquí, que me está pegando... Ahí está, demasiado la luz y no quiero que la cara se me vea un foco blanco. Vale, primero antes de continuar la partida, como bien todos ya saben, no me canso de agradecer. Muchísimas gracias por el apoyo a la serie y a todas las series, bueno, a las tres series que hay en curso en mi canal ahora mismo. Primero eso, muchas gracias por el apoyo, La Buena Onda, los nuevos suscriptores que se han llegado al canal. Muchísimas gracias, bienvenidos al canal. Gracias por pasarse, gracias por suscribirse, por esos pedazos de like. Simplemente, no con un like, sino comentándome que me han dejado un like y la verdad que no tengo palabras. No tengo palabras para agradecer. Muchísimas gracias. Tengo que hacer un comentario muy pequeño, ya somos 3.500 suscriptores. Puede parecer mucho, para otros les puede parecer poco. Para mí es muchísimos, para mí es muchísimos, muchísimos suscriptores. Sé que es difícil crecer día a día porque esto es un trabajo que es un trabajo diario. Y bueno, yo lo hago de todo corazón, lo hago porque a mí me encanta jugar. Me encantó siempre, desde que tengo casi uso de razón, desde que empecé cuando tenía 8 años y no he podido parar. Me tiene atrapado. Bueno, he querido hacer algo especial para los 3.000 suscriptores, pero no pude, no pude. Me agarró una etapa difícil, estaba trabajando, estaba muy complicado y dije, bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Pero quiero hacer un especial, quiero agradecer a todos ustedes con algún vídeo bonito. Y bueno, nada, en fin. Ya traeré algo al canal para ustedes. Bueno, otra cosita muy pequeñita. Tengo que comentar que el capítulo, creo que fue el capítulo 10, me parece. Creo que fue el capítulo 10 o el capítulo 9. Cuando volví a grabar, cuando volví a cargar la partida, he cargado de un save anterior y no me di cuenta. Y la verdad, como hacía muchos días que no jugaba, tuve que cargar un save anterior sin darme cuenta. Y volví a jugar la partida que ya estaba jugada. Así que pido perdón, pido disculpas. Pero como este es un juego que nunca se repite, siempre cambia aleatoriamente. Bueno, creo que nunca, no pasó. Si miran, comparan un vídeo con el otro, van a ver que no son iguales. Bueno, vamos allá. Vamos a meternos en esto, en lo que es en nuestro reino. Vale, este señor ya tiene una edad. Sí, ya tiene una edad, evidentemente. Nuestro padre. Uf. Sí que... 733. Bueno. Estaba mirando un poquito el árbol genealógico. A ver que nos centremos. No estamos en guerra. Tengo que cambiar las leyes, que todavía de momento no puedo. La centralización está media-baja. No, media. Aquí me han dicho, obviamente, el legalismo. Tengo que subir la organización militar para hacer los séquitos. Porque no tengo séquitos. Me han comentado también que no puedo sacar séquitos. No tengo. Me faltan... 52, creo. Para sacar 500. Si no, estoy mal informado. Lo que pasa es que creo que cuando aumentamos una tecnología y nos adelantamos al tiempo de esta tecnología, sufre una penalización. Sí, penalización por adelantamiento 40%. Es verdad. Esto lo sabía. Pero bueno. Nunca lo había hecho. Bien. Tenemos 800 y pico. Creo que no hay ninguna guerra. No. La última guerra creo que habíamos firmado una paz. Sí. Y claro, está un poco tocado el ejército del... Sí, están un poco tocado. Bueno, estoy tratando de... Creo que estoy haciendo un complejo contra este hombre. Ah, no. Contra este hombre. Vale. Bien. Hijos sin tierras. Bueno. De momento se van a quedar sin tierras. Lo va a heredar todo él, supongo. Así que no hay... Pueden crearse dos títulos. No voy a hacer nada de momento. Y aquí tampoco voy a hacer nada. Vamos a ver las opiniones. Este hombre, este hombre, este hombre. Tiene un dolor de cabeza, este hombre. Tiene un dolor de cabeza. Vamos. Bueno. Bueno, voy a soltar la pausa. Y revueltas creo que no hay. No. Vale. Este hombre no me quiere mucho, la verdad. Bueno, este hombre no quiere a nadie. Haciendo amigos, ¿eh? Haciendo amigos. Vale. Yo necesito... Este terreno. Que está aquí. Que es independiente. Pasa que, claro. Declarar la guerra... No tiene aliados. Pasa que ya me odian estos dos. Y para que me odie un tercero... A ver. No puedo subirla porque... No dice. Rey no puede cambiar otra ley de la corona... En reino de Pomerania. Bueno. Eh... Me dijeron que también tenga cuidado con este hombre. No. Con este. Ah, no... No quiere formar el reino de... Egundu, que es el reino, ¿no? Vale. Lo tengo velocidad... Un poco. Bueno. Me estoy recuperando del resfriado. Ya estoy mucho mejor. Pero todavía sigo con secuelas. Así que... Estoy tratando de... De curarme del todo. A ver si puedo. Vale. Mi nieta. Mi nieta. Mi nieta. Vale. Esto... Este es nórdico. Pero no lo voy a casar con este hombre. Lo voy a casar con lógicamente. 14, 16, 21. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Lo voy a casar con este hombre. Con este hombre. A ver si me viene al reino. Bueno. Vale. Eh... Vale. Mmm... Bien. Vale. Que descanse en paz. Bien. Que descanse en paz. Muy bien. Eh... Gracias, padre. Gracias por darme todo. Eh... A los 60 años. Bien. De momento no voy a tocar ninguna ley. De momento. Eh... Tengo a mi hijo que tiene 17 añitos. Ya está casado. Vale. Está casado con una buena señora. Eh... Vamos a poner el reino un poco en orden porque esto va a estar delicado, eh. Bueno. A ver, primero tengo que elegir un heredero. Antes que nada. Eh... Bien. Autoridad con una. Bien. Puedo bajar, pero de momento no porque se me va... Se me va a complicar. Mi hijo. Eh... No está nada mal. Vale. El complot sobre este hombre se me fue. Este lo quiere un poquito ahora. Este. Y este... Vale. Vale. Bien. Bueno, vamos a elegir una ambición. Aquí hay varias, ¿no? Sí. Vale. La que más tengo es administración. Hay que... Tamaño, la heredad. Tamaño, la heredad. Vale. Administración, mariscán, intriga. Vamos a aumentar la administración que es la más cercana. Bien. Eh... Esto por un lado. Hijos. Mi hijo. Lo voy a educar yo. Obviamente. Mi sobrino... Wow. Siete administración. Vale. Vamos a hacer una cosa. A este señor le voy a dar un título. Vale. No, 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 no. Esto no. ¿Cómo están de administración? Está muy mal en administración este hombre. No. Bien. Y... Esta gente... Vale. Vale. Bueno. Pues nada. Vamos a eso. Mi sobrino... Mi hermana. 18, 24. Vale. Siete. Mi sobrino también. Este anda bien con este. Vale. Este anda bien con este, ¿eh? Vale. Mi esposa. Mi esposa. Sí, mi esposa está bastante bien. Mi sobrino. 9 y 6. Siete de administración. Está muy bien, ¿eh? Los niños están muy bien, ¿eh? Sí que hay niñas, ¿eh? Cinco de mariscal. Pero una niña con mariscal no es que no... No sirve de nada, pero bueno. No sirve de nada. Pero bueno, tiene bastante, la verdad. Pero bueno, puede aprender... Perdón. Me he confundido. Ambicioso, ¿no? No quiero que sea ambicioso, ¿no? Porque puede salir ambicioso. No. No, 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 no. Tres. Cruel. Vale. Facciones peligrosas. Este hombre no puede hacer nada. Vale. Bien. Lo que tengo que hacer ahora es... Voy a esperar un poquito. Voy a subir esto. Está complicado el tema, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Opiniones. Revueltas. Opiniones. De momento no voy a hacer nada. Vale. Tengo que nombrar un regente. Que va a ser mi hijo. Vale. Vamos a hacer un regente que va a ser mi hijo. Vale. Conceder título regente. Bien. Tengo algunos titulitos aquí. Vale. En realidad me llevo bien con todos, ¿eh? No tengo problemas con nadie. Pero como voy a cambiar la ley... Ah, me dijeron que busque a una persona alegre... Y le dé el de... El de bufón. Eso me lo aconsejaron también. Bien. Vale. A ver. Voy a buscar aquí... Que no sean de mi religión. Ambos sexos... Vale. Vale. En mi reino... Cualquiera. No, cualquiera no. Que no sea de mi religión. Y vamos a buscar a alguien alegre. Por ejemplo. Si yo le digo a esta... A esta señora... Que tiene menos 10. No me quiere. Vale. No puedo porque es una señora. A este señor... No. Vale. De mi religión. Entonces. Voy a... Voy a hacer una prueba, ¿eh? Vale. Alegre. ¿No? Vale. Ya lo entiendo. Tiene que ser de mis vasallos. ¿Por qué? Si tienen que ser de mis vasallos, ¿no? ¿No? Vale. Este señor me quiere más 60. Es alegre. Conceder título honorífico. 50. No. No. No funciona. No funciona. No funciona. Se lo quito. No funciona. Vamos a esperar que un poquito se acomode esto. Pasa que yo ya tenía prestigio. Vale. Obviamente que... Claro. No puedo revocar porque sigo igual que antes. ¿Correcto? Sigo igual que antes. Como no... Vale. Lo que voy a hacer... Si subo esto... Opinión del vasallo... 5, 5, 5. Vale. 2, menos 5. En teoría... El que menos me quiere, me quiere 19. Y en la corte... Vamos a esperar un poco. Y después lo cambiamos. Vale. Con 38 años... Los prometidos pueden casarse... Que este es mi sobrino con Tal. Sí. Vamos a echar un ojo a esto. 21. No, no hay nadie mejor. 17. 15. No hay nadie mejor. 16. No hay nadie mejor. 20. Obviamente no va a haber nadie mejor. Y 24. Nadie va a estar mejor. Este está entrenando tropas. Cada uno está haciendo sus tareas. Vale. Buffón de la corte... Aquí ya no hay más nadie. No hay más nadie. Solo me queda buffón de la corte. Enano de la corte. Vale. Y si hay... Y si busco un enano... ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? A ver, un momento, eh. Quiero buscar a ver si es posible esto. Es una prueba, es. Enano. No. Enano. Aquí está. Miren. Sí, es posible, eh. Bueno. No sé... A ver, ¿cuándo subimos nosotros? Vamos a ver. Un momento que se me mueve el ratón. Nosotros subimos el 6 de marzo. En un año, vamos a subir un poquito la autoridad de la corona. Facciones peligrosas. Séquitos no puedo de momento. No. Celebrar un banquete. Comprar. Presentar. Invitar. Celebrar gran trofeo. 65%. Esto no... Es un problema este hombre. ¿Qué dinero estoy ganando? 5. A ver. Yo no estoy controlando de ninguna de estas provincias. Me han dicho que construya las villas. Pero claro, que las controle yo. Y... Lo que pasa es que si yo construyo una villa aquí. Que vale... 672. No sé si la controlo yo directamente. Vale, genial. Estupendo. Bueno. Centralización. Tengo que cambiar esto sí o sí, eh. Pero bueno. Vamos a mirar un poquito aquí. Revueltas no hay. Esto tampoco hay. En el momento estamos juntando dinero. El dinero nunca es malo. Así que, bueno. Nada. En principio, bien. Vale. Este ya me quiere más. A ver si abandona el... El coso este. Sí, ya lo abandonó. Ya. A ver, a ver, a ver. Ha llegado a mi atención que el canciller de Silesia... Ha recurrido al soborno y a la amenaza en mis dominios para que la gente apoye el falso alegato contra mi título que prepara por su soberanía. Será mejor que esto lo siga adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a cometer errores, ¿no? Porque no estamos como para perder 700 y 600 monedas, que cuesta mucho trabajo conseguirlas. Bueno, listo. Vamos a cambiar la ley, ¿vale? Vamos a cambiar la ley. Es hora de cambiar la ley. Vale, perfecto. Ya, cambiamos la ley. Vamos a cambiar la ley. Facciones peligrosas. Revueltas no hay. Vale, un momento. Vale, de momento no pasó nada. Gobernante soltero. Vale, acabo de... Vale, muy bien. Un niño. Bueno, una niña, mi sobrina. Cualquiera de estas tres le viene bien. Primero vamos a ver. Claro, esto es un problema porque... Este me paga mucho. Este me paga mucho. Isabela. Isabela. Hay que tener un poquito de paciencia. Esto ahora se va a arreglar enseguida. Gobernante soltero. Vale. A ver, ¿con quién me voy a casar? Necesito alguna alianza. ¿Por qué alianza? Creo que no tengo. Vale, tengo siete aliados. De los siete solamente puedo llamar a uno. Bueno. No me interesaría tener demasiados hijos. La verdad. Vale. Cortesanas. Son todas cortesanas. Cortesana. 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 Rango. Condesa. ¿Pero con 15 años? Bueno, en un añito ya... Condesa. Varonesa. Cortesana. 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 No hay nada, ¿eh? Francesa. No es muy buena. No es muy buena, la verdad. Pero bueno, es una niña, pobre. Mi sobrina. A ver si la puedo cazar. No, no, no. Alguien que no sea de mi corte. No, mi sobrino, no. No. Mi cortesano. Bueno. Tampoco hay mucha para elegir, ¿eh? No me gustaría que se... No. Bueno, ahora voy a cazar con esto. Ahora vamos a tratar de arreglar esto. Sí, porque ya estaban... Ya estaba casi a puntito. Ya estaba a puntito. 21 de todos, no prestigio. Prestigio, prestigio. Necesito prestigio. Vale. Bien. Vamos a ver si a este hombre... ¿Le puedo dar algo? No. Pero ni loco, ¿eh? Aquí. Vale. Este hombre... Voy a esperar un poquito, ¿vale? Hasta que esto... Se arregle, porque claro. Es muy pronto todavía. Todo esto es muy pronto, entonces... Este hombre... Este hombre... Este hombre... Voy a hacer esto porque quiero que se vayan las facciones peligrosas. No sé si se irá. No sé si se irá. Me dejó un cortesano conociendo galletas fuera de la cocina. El cortesano pidió... Perdón por varias veces y luego me ofreció una galleta... Vale. Tu capellán... Menos 15 por 2 años Jolines De verdad, ¿eh? Espero que... El rasgo gana de generoso Lo tengo el rasgo de generoso Gana el rasgo de generoso, lo tengo, ¿no? Generoso que me da Diplomacia Vale, ahora tengo que volver a... A que todos estos me vuelvan al cinerito Hay que tener paciencia Despacito y con buena letra Por la autoridad de la corona, claro Al cambiarla es alta Vale, ahora no sé si lo puedo hacer, ¿eh? Sí, ahora sí Vale, ahora va a ser un problema Porque ahora quiero revocar títulos Y ahora va a ser... Va a ser un problema, ¿vale? Porque ahora, claro La vamos a liar para... Tengo que mirarlo bien Voy a bajar la velocidad un poquito Este hombre Este creo que es Este Vale, tiene 61 años Este tiene 27 Tiene aliados Sí Este A este no lo voy a tocar, ¿eh? De momento no lo voy a tocar Y tiene a este Este tiene aliados a este Vale, a estos dos no los voy a tocar Porque no los voy a tocar Este no tiene aliados Este tiene aliados con este Y este No tiene aliados Vale, a este A este Tiene que desaparecer Lo siento Pero tiene que desaparecer Vale, esto es Católico Vale, este está haciendo su trabajo No de mi religión Vale, es que no puede ser nada Así que a este le tengo que declarar la guerra Y ya quedarme con los títulos No tiene aliados Así que me llevo bien ahora Pero es un problema este hombre Así que vamos a eso Voy a sacar solamente Vale, ¿cuánta gente tiene este hombre? 600 y pico Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar Vamos a esperar Tranquilamente No vamos a hacer ninguna locura Vamos a esperar Que las cosas se arreglen Total, hay tiempo Hay tiempo Sí, sí, sí Hay tiempo, hay tiempo Las cosas van a ir mejorando De a poquito No quiero hacer una locura ahora Y la cosita va a ir mejorando No te mueras ahora Por favor, ¿eh? Bueno, mi hijo tiene 19 Está como para gobernar Mi sobrino Vale, mi sobrino Se va a casar Con una señorita De San Nicolás Como dice la canción A ver 21 18 Wow 20 Pasa que esta Esta tiene 35 años No me gusta No me gusta 39 36 37 26 Y 20 Vamos a casarla con esta Con esta, sí Ahora no podemos Poner mujeres Como espía, ¿no? Sí Porque honrado Bueno, honrado Uf, honrado Me gusta Honrado Le baja la intriga Y le sube la diplomacia Menos 2 Menos 2 de diplomacia La diplomacia La puedes subir después Pero así lo hacemos Más equilibrado Vale Un momento Que lo quiero mirar, ¿eh? Vale, esto es lo que ya quería Ya Ya con esto Ya no quiero más nada La subiré más adelante Si puedo Cuando esté todo mejor La facción es 187% Este es el jefe De la facción Que es este Y este Y este tiene aliados Este ya me quiere Por lo tanto Ya me va a pagar Eso es Siete y pico Que es lo que estaba buscando Vale, vamos a ver Las opiniones Bien Opiniones Esto nada Vale, de momento va todo bien A este hombre Me gustaría que este hombre Falleciera Va a subir el hijo Que no es ambicioso Títulos menores Buffón Enano Realmente Hay muchas Funciones Valoradoras de la corte Que son de confianza En presencia De Más diez A la opinión Es un adulto Tiene el rasgo De A ver ¿Qué es esto? Vale No puedo asignárselo A nadie Enano De la corte Y bufón De la corte Que se lo puedo hacer A todos Pero A ver Un momento El bufón El bufón de la corte Está siempre presente Para profesional Entretenimiento General a la corte También Conocido como Un idiota No es precisamente El cargo Más prestigioso De la corte ¿What? No sé para qué está Entonces Para reírme de él Debe ser Debe ser Para reírme de él Vivo Bien Simpatía por los paganos Eso es bueno Eso es muy bueno Simpatía por los paganos Bueno Bien Estupendo Me gustaría hacer Alguna Construcción De algo Realmente que no me quiero Gastar todo el dinero Pero bueno ¿Saben qué? Voy a dejar el capítulo Aquí Hoy Ya sé que no hubo Mucha acción Porque no hubo No hubo acción Pero bueno Hubo cambio de gobierno Y claro La cosa No es que estuvo complicada Pero teníamos que asentarnos Que el gobierno No se vaya a tomar por saco Y bueno Nada En fin Así que ya El próximo capítulo Ya traeremos Guerra y palo Y machacar Hay cabezas En el juego Lógicamente Por mi parte Nada más Les mando un saludo Cuídense Y gracias por estar Otra vez conmigo Y un saludo a todos Y nada más Cuídense Adiós Chau chau